Bueno, contento porque estamos en este tiempo, 40 años han pasado y no nos imaginábamos que iba a pasar esto. Pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios que nos ha puesto en este camino y gracias a Agustín, a Carlos, a Cuti y yo que fuimos los que arrancamos con esta propuesta. Y bueno, también han ayudado a crecer al grupo, gente fundamental como Peteco, como Cuti, como Roberto, como Mario Álvarez Quiroga, Hermano Leguizamón, Oscar Testa, Oscar Evangelista, Luis Paredes, Franco Barrio Nuevo, todos esos hermanos nuestros, queridos compañeros que ya no están en el grupo pero en su momento han hecho un aporte valiosísimo para que nosotros podamos llegar a este tiempo. Y que estamos aquí con Carlitos Cabral, la primera voz, Walter, Mulla, mi hermano y yo. Y los chicos, los músicos que también son importantísimos, el Gordo Carabacal, Andresito Simón y Arir Ramírez en... ¡Qué bandoneonista! En bandoneón, sí. ¡Qué bandoneonista! Pobre de ellos, me encanta que los trabajales en esta etapa tienen ahora teclado y bandoneón. Es fundamental eso. Estamos tratando de conservar las raíces siempre. Vamos a levantar entonces esa copa imaginaria, esos 40 años. Un feliz cumpleaños para ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por lo que han hecho, gracias por lo que seguirán haciendo. Y hay una zamba que a mí me gusta. Me voy para Cujuy con los Carabacal. Los hermanos Simón. Adelante. ¡Viverás! ¡Viverás! ¡Adentro! Entre cumbres y nieves estás, luciendo debajo un cielo azul. ¡Viverás! 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 ... Otra vez a soñar, volveré para allí. Quebradas y vallés, mi voz llenará y los sedos dirá. Caracos y penas con voz secular, el cristal va a virar. Caracos y penas con voz secular, el cristal va a virar. Y 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 el cristal va a virar. Por la pura y pesa soledad, lloró la montaña en su eterno dolor. Y en el aire que brotó, es de cantar. Lloró la montaña en su eterno dolor. Y en el aire que brotó, es de cantar. Canta el joya con mi misma voz, lluvia y vellos en mi mineral. A greste vaguala, se acopla de amor. En las piedras dejó el carnaval. Y a la vuelta nomás Otra vez a soñar Volveré para allí Quebradas y valles Vivo llenarás Y los cerdos dirán Pum, pum, pum ¡Qué bueno, mamá! Y a la cosiquera con voz secular En mi samba dirá ¡Bum, pum, pum, pum!